En México existe el estigma de que las periodistas, como todas las mujeres, mienten, exageran y provocan las agresiones de las que son víctimas, lo que deriva en que ellas no denuncian, vivan la violencia en silencio y el acoso se queda en la impunidad. Las periodistas Lidia Cacho, Anabel Hernández, Elia Baltazar y Sanjuana Martínez advirtieron que la violencia contra las periodistas debe denunciarse a fin de hacerla visible y que las comunicadoras no se queden en riesgo y sean protegidas. Así lo señalaron este 4 de octubre durante la presentación del informe Violencia contra Mujeres Periodistas 2010-2011 elaborado por Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Se trata del primer diagnóstico en su tipo en el mundo desde un enfoque de género. Elia Baltazar, reportera y fundadora de la red Periodistas de a Pie, afirmó que este informe no es una recopilación más de cifras, sino un documento exacto que caracteriza los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres periodistas. El informe que CIMAC puso en nuestras manos va un paso adelante al aportar elementos que casi nunca o nunca encontramos en otros documentos. Me refiero a un marco teórico. El informe de CIMAC es exacto en el número y características de la violencia contra mujeres periodistas en la última década. Ofrece cifras, clasifica tipos de agresiones y a las víctimas, aporta testimonios, dibuja la geografía de la violencia y se acerca a las causas de la impunidad. Anabel Hernández, autora de los libros Los señores del narco y Los cómplices del presidente, calificó el diagnóstico de CIMAC como un informe histórico donde una reportera puede mirarse en el espejo, aunque es posible que muchas no quieran reconocer que están ahí. Lidia Cacho, quien ha sido acosada y amenazada por sus investigaciones periodísticas, dijo que este informe es excepcional porque aplica una nueva perspectiva a lo que ya se ha dicho. Tras anunciar su regreso a México luego de permanecer en el exilio dos meses por las amenazas de muerte que recibió, relató que cuando trabajó como reportera en un diario local de Quintana Roo, comprendió que el poder lo tienen los hombres y que no lo van a dejar. Desde 2005, cuando destapó una red de pornografía infantil que involucraba a empresarios y funcionarios de Quintana Roo y Puebla, ha vivido acoso, aunque afirmó que hay muchas otras periodistas que deciden callar antes de perder su prestigio. La investigación de CIMAC revela que de 2002 a 2011 fueron asesinadas 10 mujeres periodistas y 94 denunciaron algún tipo de violencia sexual, acoso u hostigamiento en el ejercicio de su labor informativa. Eliminar, acabar con esa impunidad y colocar la perspectiva de género en todos los protocolos y mecanismos de protección para periodistas. En el encuentro también participó la feminista y antropóloga Marcela Lagarde, quien colaboró en la elaboración del informe de CIMAC. El poder hegemónico, fáctico, tiene que saber que las periodistas no están solas y tiene que saber cada periodista que tiene que enfrentar en su día a día, en su trabajo, en su vida privada, condiciones dobles, extra, que son las que nos informa este trabajo. Las periodistas, activistas e integrantes de la organización exigieron al gobierno que cumpla con su responsabilidad de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de las y los comunicadores.